Fue para que no te haga, para que suerte a Dorotea Fue para que no te haga, para que suerte a Dorotea Esa negrita es de que habla como yegua Esa es una mota patea Ah, ven aquí Ah, ven aquí Ah, ven aquí Para que no te haga, para que suerte a Dorotea Ah, ven aquí Fue para que no te haga, para que suerte a Dorotea Ah, ven aquí Ahora sí que es, queje Vaya monta te va a decir que ahora Que ahorita te voy a poner a hacer esta salsa Uh, para que no te haga, para que suerte a Dorotea Fue para que no te haga, para que suerte a Dorotea Oh, and... Uh... Dicen ver ¡Gracias!